Bueno, si bien todavía no se ha investigado cuál es el origen del mismo, lógicamente de que es por la mano del hombre, alguien que se ha descuidado, alguna actividad ha generado este incendio. No descarta que este incendio registrado la tarde de este miércoles en la comunidad de Pachani, municipio de San Lorenzo, haya sido provocado por la mano del hombre. Efectivos policiales de San Lorenzo, bomberos de la policía, bomberos voluntarios de Brachat y personal de la Dirección de Gestión de Riesgos, tras conocer de este incendio en la Reserva Natural de Sama, se trasladaron de manera inmediata para sofocar este incendio, que quemó arbustos y pastizales, que afectará al pastoreo de ganado. El personal que se trasladó al lugar tuvo dificultad en la sofocación de dicho incendio por los fuertes vientos que se registró en la zona. Bueno, nosotros ahorita estimamos que están entre unas 30 hectáreas aproximadamente, lógicamente, lógicamente que sigue avanzando el incendio. Ya, por suerte, ya no las tores de que llevan la energía eléctrica no ha pasado y lógicamente, por suerte, no han sufrido daño alguno. El director de gestión de riesgos del gobierno municipal informó que no hubo ni una persona afectada por este incendio e indicó que la unidad de bomberos deberá investigar con el fin de identificar al autor o autores de este incendio. La zona es muy accidentada, zona montañosa y bastante vegetación, más que todo pastizales y plantas arbustivas en las cuales ya han sido quemadas.